Gracias, señor presidente. Es un honor comparecer ante la Asamblea Nacional, símbolo de la lucha por la democracia, del respeto de la separación de poderes y el poder legítimo de los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional. Hemos visto como el gobierno de Venezuela, emprendió a finales de marzo una serie de acciones que no pueden ser ignoradas. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir como propia los poderes de la Asamblea Nacional fue una flagrante violación del Estado de Derecho, un autogolpe. El llamado a una asamblea constituyente, aludiendo un indefinido carácter sectorial de las bases comerciales, evidencian un intento completamente ilegal y antidemocrático que representa otro golpe contra la democracia. En un hemisferio de democracias, Venezuela se destaca por ser el único país de la región. Ha dejado de serlo. Ha descendido vertiginosamente hasta convertirse a un autoritarismo desenfrenado. Los derechos civiles y políticos han sido avasallados. Al mismo tiempo, el que debería ser uno de los países más ricos y prósperos de la región, se enfrenta a un colapso total. El acceso a los derechos económicos y sociales, culturales, le es negado a amplias mayorías de la población, mientras una minoría en el poder se sigue enriqueciendo. Venezuela es una dictadura. La defensa de la democracia es el aspecto central del mandato de la BEA y es el pilar fundacional de las relaciones internacionales en el hemisferio. Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen cuando es conveniente nada más. Deben imperar en todo momento. El compromiso con la democracia ha sido de nuestra propia elección. Ha sido elección de los pueblos que pertenecen a este hemisferio, incluyendo Venezuela, que negociaron y firmaron voluntariamente la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que constituyen un elemento de identidad regional y consagra nuestros valores. Pretender salir de la OEA por supuesta injerencia es definitivamente una cortina de humo para ocultar el hecho de que el gobierno venezolano ya no adhiere a los principios democráticos y derechos humanos que la OEA representa. De todas formas, nosotros estamos convencidos que si esto fuera una actitud de un posicionamiento verdaderamente soberano de Venezuela, esto es decir, en consulta con el pueblo, este pueblo seguiría adhiriendo a los principios democráticos establecidos en el sistema interamericano. Y jamás, jamás abandonaría los mismos y por lo tanto, jamás le daría la espalda el pueblo venezolano, el verdadero soberano a la organización de Estados Americanos. No existe ninguna injerencia. Cuando un organismo al cual Venezuela adhirió alza la voz para que sus gobernantes no violen en forma sistemática todos y cada uno los compromisos que asumió y que en la propia constitución venezolana se obliga a respetar. Los líderes que no protegen el derecho a la democracia pierden su legitimidad para gobernar. La constitución de Venezuela, hecha a medida por el presidente Chávez, parece ya no servir los intereses del gobierno. A través de la constituyente quieren consolidar de una manera constitucional los poderes dictatoriales que han venido asumiendo en este tiempo. Desconocemos este proceso del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por ser el mismo completamente antidemocrático. Es parte del padrón del gobierno de negar la celebración de elecciones como establece la constitución y cooptar otros poderes del Estado. El Ejecutivo controla el Poder Judicial. El Poder Judicial ha vetado prácticamente todas las acciones de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo ha levantado la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Ha declarado inconstitucional toda actividad de la Asamblea. Los representantes del pueblo venezolano han sido despojados de sus derechos por parte del Poder Judicial. Un Poder Judicial cooptado completamente y sin legitimidad de ninguna especie. El pueblo venezolano con eso ya no tiene derechos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, denunció las decisiones del Tribunal Supremo y declaró que había ocurrido una ruptura del orden constitucional. Los fallos del Tribunal Supremo de Justicia que dieron lugar a las protestas no representaban nada novedoso. Eran simplemente otro ejemplo de fallos en contra de la Asamblea Nacional y a favor del Ejecutivo. La legitimidad de un gobierno descansa en la aprobación de su gente. Los elegidos para representar al pueblo deben ser visto instrumentos para canalizar el sentido de la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones. Ello requiere coherencia entre las palabras y las acciones de los mandatarios. También requiere evitar el abuso del poder. Hoy día, si el gobierno quiere mandar preso a un ciudadano, simplemente lo detiene. Y si lo quiere torturar, lo hace con impunidad. Como hemos visto durante las demostraciones pacíficas que han ocurrido en toda Venezuela. Si lo quieren asesinar, lamentablemente lo asesinan. El pueblo de Venezuela vive en el terror y bajo un régimen que actúa con impunidad. El gobierno ha mostrado un patrón sistemático de abusos. Cualquier persona de oposición o crítico al régimen puede ser inhabilitado, encarcelado, golpeado, torturado o asesinado. No existen remedios o posibilidades de apelación. No hay diálogo. No se escuchan las voces disidentes o de oposición. No hay democracia. Punto. El gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Está distribuyendo armas militares a colectivos, quitándolo a la confrontación armada en contra de los manifestantes pacíficos. Eso es la verdadera beligerancia. Los colectivos están matando a civiles sin defenso. El gobierno está echando leña al fuego. Sus acciones son represivas y asesinas. El régimen es responsable de estos homicidios. Eso es beligerancia. Las decenas de personas que han fallecido en las últimas semanas de protesta, solo por el hecho de reclamar sus derechos fundamentales, es el peor tipo de guerra, porque son muertes completamente innecesarios. La gente deja su vida por reclamar protecciones que deberían ser garantizadas por el Estado. En Venezuela, en el siglo XXI, la gente deja su vida por reclamar comida, medicina, elecciones y democracia. Yo no tengo una posición de beligerancia. La única beligerancia es del que mata. Las decenas de personas muertas. Las protestas contra el régimen han dejado más de 400 heridos, han dejado casi 2.000 detenidos, de los cuales más de 650 permanecen bajo arresto. Ninguna denuncia es suficiente para detener esta ola de asesinatos, para detener esta ola de arbitrariedades. El gobierno no tiene la autorización de la fiscal general para proceder a acusaciones contra la población civil que manifiesta pacíficamente. Por ello ha decidido recurrir a la jurisdicción militar. Decenas de manifestantes pacíficos habrían ya sido presentados ante tribunales militares acusados de agadizamiento y rebelión, incluso posiblemente traicionar la paz. Esa es la práctica efectiva de las dictaduras. El gobierno de Venezuela ha criminalizado la disidencia. Eso es práctica efectiva de las dictaduras. Los ciudadanos son considerados criminales o traidores por sus ideas y sus opiniones. Esa es una práctica definitiva de las dictaduras. El contrato social se establece entre el Estado y sus ciudadanos. Para vivir en una comunidad, el pueblo concede autoridad al Estado a cambio de la protección de sus libertades y derechos fundamentales. Si el Estado traiciona su propia responsabilidad, ese poder debe volver al pueblo. Por ende, solo hay una solución democrática para la crisis. restaurar el Estado de derecho y realizar elecciones libres, justas y transparentes que cuenten con la presencia de observadores internacionales, que cumplan con todas las normas internacionales de restauración de comicios electorales. La única solución para el futuro de Venezuela es aquella que termine el pueblo venezolano. Los gobernantes de Venezuela tienen el poder, el deber de restaurar el orden constitucional y de devolver a la democracia las instituciones del país. Han preferido no hacerlo. Han optado por el autoritarismo. Han optado por la dictadura. Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela y contribuir a restaurar el orden constitucional. El régimen ha demostrado repetidamente que su único interés es utilizar la fuerza para perpetuarse en el poder, preservar sus privilegios y está dispuesto a utilizar por cualquier medida para conseguir estos objetivos. Han demostrado que no negocian de buena fe. No podemos seguirle pidiendo al pueblo venezolano que sigan apostando a variables completamente deprimidas y en lo que ha faltado absolutamente la buena fe por parte del gobierno. En esta ocasión, el gobierno de Venezuela no solo no actuó sino le denegó nuevos derechos y protecciones al pueblo venezolano. El diálogo implementado a principios de noviembre ha sido un rotundo sacaso. El gobierno sigue actuando unilateralmente, nombrando a quienes se les ocurre cuando se les ocurre como mediadores para atender una crisis que obedece exclusivamente a sus violaciones a la Constitución y obedece exclusivamente a su violación a los principios y valores establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Cualquier nuevo trabajo debe definitivamente incluir los siguientes puntos. El cese inmediato de la represión, de la violenta represión, de los asesinatos del gobierno deben cesar ya. Deben librarse inmediatamente todos los presos políticos. Deben restaurarse todos los poderes de la Asamblea Nacional. Deben fijarse en una fecha para elecciones generales libres, transparentes y justas. Debe establecerse urgentemente un canal humanitario para ayudar directamente al pueblo venezolano. Solo existe una solución democrática a la crisis de Venezuela. Es la solución que reclama el pueblo. Elecciones generales inmediatas. Hay que devolverle el poder al pueblo de Venezuela. Son ellos los que deben determinar su propio futuro. Es el pueblo de Venezuela el dueño de Venezuela. El dueño de su propio futuro. El verdadero soberano y el que deben defender una decisión de su futuro político. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea Nacional y del pueblo venezolano al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. No solo por sus palabras, sino por la defensa de principios que son universales. La democracia, los derechos humanos, la dignidad humana, la libertad. Y no hay, en este momento, mejor introducción para este punto que vamos a continuación a hablar. Relacionado con las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que las palabras que ha dado el secretario general de la OEA. Desde acá, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de seguir luchando para que un gobierno que pretende escaparse de instancias como la Organización de Estados Americanos, que no es otra cosa que la reunión de todos los países del hemisferio, termine siendo un acto nulo y que Venezuela siga perteneciendo a las instituciones que defienden la democracia, la libertad y la justicia en todo el continente. Muchas gracias y de nuevo un aplauso para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Muchas gracias en nombre del pueblo venezolano. Gracias.